El día de ayer se llevó a cabo la alfombra roja para el estreno en Estados Unidos de la serie El Chema, El Vuelo del Alacrán. Es el protagonista Mauricio Ockman quien así se expresó por dicho estreno. Pues ya, se llegó el día de ver el resultado de esta serie que hemos estado haciendo. Y bueno, pues como actor es una satisfacción enorme que un personaje que estaba en otra serie de soporte antagonizando ahora con su propia serie. Y que haya crecido tanto y haya tenido tanta aceptación por parte del público. ¿Pero qué opinión tiene el actor ahora que la Comisión de Radio y Televisión, en el Senado y la Cámara de Diputados quede regular el horario de este tipo de series? En horarios puede ser donde pueden como regularse los horarios. Definitivamente este es un proyecto que es para adultos, no es para niños. No sé por qué los niños lo ven. De repente se me acercan niños o papás con niños de 9, 10 años que son fans de la serie. Y siempre les digo, no es para niños, no los pongan a ver. Es responsabilidad de los adultos, de los papás que ven los hijos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo una hija de 12 años y con su mamá tenemos un acuerdo de que sí puede ver Lorenza y que no. Ya sabes, y ella lo tiene que respetar, es un límite. Ni siquiera su propia hija, lo ha visto en el chema. Entonces es una cosa de ponerle límites a los hijos, es una cosa educacional y de conciencia. Por su parte, Aislinn Derbez expresó si le gustaría que la vida de la familia Derbez se llevara a cabo en un reality show. No, pero él no creo que se refería tal cual a un reality, creo que era más como a un estilo de serie, ¿no? Algo así. Reality creo que estaría un poquito incómodo. Por último, Mauricio Ockman así reaccionó cuando se le cuestionó sobre la falsa balacera que puso en pánico a la gente de Boca del Río Veracruz en la grabación de la serie El Chema, El Vuelo del Alacrán. Mauricio, obviamente, ¿cómo fue esa situación en Veracruz? ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Estuvo increíble, hicimos unas escenas de acción padrísimas. Gracias, Veracruz. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara Ismael Matúa.